El Papa Francisco es el protagonista de la más reciente edición de la exclusiva revista Forbes en Italia, pese a haber tenido un año difícil afectado por la crisis de los abusos sexuales contra menores en instituciones de la Iglesia alrededor del mundo. El número de la publicación, que sale al mercado este 27 de diciembre pero corresponde al mes de enero de 2019, está dedicado a la economía del bien, y por eso los editores quisieron resumir con un personaje símbolo, el tema, pensado a mitad de camino entre la caridad, la filantropía y la beneficencia. En la portada se puede ver una foto del Papa que se tapa a la boca, como si estuviese a punto de mandar un beso volado, bajo su rostro se puede leer el título, el bien para compartir. Cuando la riqueza se convierte en filantropía, los editores aseguraron que la elección del primer pontífice jesuita ha dado más fuerza también a quien ha decidido recorrer estos dos últimos caminos. La cultura anglosajona hace de la filantropía y de la beneficencia una verdadera razón de vida, partiendo del principio compartido que cualquiera que haga una fortuna tiene el deber de restituir una parte de lo que recibió de la sociedad, añadieron. Puedes leer, Merkel, por octava vez, la mujer más poderosa del mundo, Forbes precisaron además que los Estados Unidos, las donaciones individuales suman unos 300 mil millones de dólares cada año, una cifra colosal que se beneficia de importantes políticas de deducción fiscal que pueden llegar hasta el 50%. En comparativa, indicaron que los italianos dedican a las donaciones mucho menos, pero igual se trata de una cifra enorme, 9 mil millones de euros, unos 10 mil millones de dólares, y se ubican terceros en Europa después de los británicos y los alemanes. ¡Suscríbete!